En serio Hola, ah, ah, un poquito Un pequeño corte porque se me quedó sin almacenamiento Bueno, no sé, hay que armar el armamento El armamento Bueno, eso, ya entendieron Cuestión Yo nunca pensé que las tetas de una amiga son terriblemente grandes He tenido amigas que dije, mirala De verdad ¿Viste? Así Que bueno, que bueno Yo nunca vomité en un boliche O en un boliche No, cuando vine a tu baile Y que me diste la carne picada No, no, no Yo nunca comí sushi Nunca comí sushi No, me gusta el pescado directamente Yo nunca estuve con un amigo de mi hermano Con una amiga O amigo Con la amiga de mi hermano así Pero como estar de Coger, tener onda o estar así Sí, onda de amigo Porque yo estuve con un amigo de Maxi ¿Con un amigo? Ah, onda de estar ¿Amigo? Estar como amigo, onda de amistad Sí Sí Estuve todo con la amiga Alfa ¿Cómo? ¿Cuál es de relaciones que no se puede entrar en la vida? Ahora se enteran todos Yo nunca garché con alguien que no conocía nada de nada Sí ¿Cómo? 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 Bueno, vos sabés que con Mika y también mi ex y este periódix Ella vino la primera vez yo no la conocía de nada Y llegó la noche y me recogió Mal Te reyes, no? Yo tampoco O sea, me hablaba con una chica y de la nada dije Claro Y me fui a la casa y o sea, no estaban los padres nada No Y llegué a la casa ¡Pum! Saludábamos Que se yo, creo que hablábamos unas boludeces Tipo un coquemos Ah, ¿sí? Por eso, ¿viste? Yo nunca gemí extremadamente alto Sí Cuando estábamos solos o enrique como un boludo Yo sí cuando le sacudí la cabeza contra el rapaz No, ¿cómo le contaste? Ya te conté Qué desgraciado Yo nunca lleré viendo la clínica Sí, amigo hasta con un pelotudo ese Sí Pajería Sí A veces sí Muy sensible somos los hombres, ¿ves? Y ustedes que dicen que estos hombres son iguales Claro Yo nunca estuve en un accidente de tránsito No, yo onda nunca me chocaron No Yo creo que no nunca me chocaron Yo nunca hice una masturbación con los pies No, que yo sepa nunca le metí el pie en la concha con una piba Uy, se me cayó el pie Uh, metí el pie en el pozo Yo nunca le dije puta a alguien del grupo Sí Lo sigo jodiendo no es un tronco no es así sí jajos 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 yo nunca estuve no, esto no es para nosotros envidia de las tetas a una amiga que no tiene tetas mira las tetas que tiene yo mirá tus tetas te tengo de la re envidia jila jajos Pobre gente. Es encierra de marco. Nosotros sabiendo que tiene novio, vamos pa' delante igual. Nos hace re hijo de culo. No, somos re hijitos. Yo nunca me tiré pedo en el público. Ayer. Te acordás que yo estaba mirando con la chica y... ¿Cómo no escuchás? Vos la miento, man. Porque vos la miento tiraste pedo ayer. Es verdad. Así no se sintió. Decís que nunca no me escucha. A mí me sale muy silencioso a veces. A veces, porque hay algo... El que te tiraste de detrás era el trueno eso. El trueno pa' ahí. Yo nunca cante. Falta el cinclo... Amigo, estaba en la clanda ayer esa. La reima ahí. Cuanto más... Cuanto más no, pa' comprar eso. A mí me empiezo a acordar de la boludeza de ayer. Yo también. Un mochillo. Un mochillo. Un mochillo. Yo nunca casi muero ahogado. No, gracias a Dios. Vos sabés que yo, es más, mastico la comida súper lento para no ahogarme. Me he ahogado, pero nunca si... No, pero no para sentirse ahogarte de que el trueno te queda acá y te tenga que hacer la maniobra esa. Viste, no me acuerdo el nombre. Yo nunca me hice la paja pensando en la novia de un novio. No, la novia de un novio no. Vos sabés, a ver, te haces eso. Acá se revela todo. Eh, capaz que si un amigo haya tenido una novia, y yo onda no estuve para tenerle onda a esa piba, pero si me pajeado pensando en la novia de un amigo. Si, 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 si. Me he pajeado, pero no, no es que te iba a ir a tirar onda. No, no. Si hicieras un amigo no me ha dado... No, yo no te digo que me ha dado una novia, pero... Pero que he pensado, cuando era un amigo, en un pasado, si lo había hecho. No, ni recuerdo. Capaz que si, o capaz que no, o sea... Yo nunca acabé, y la leche no sabía donde había caído. Man, se lo comió el perro, no me acuerdo. No, no me la conté. Yo estaba renunciando el piso del perro. No, pobre perro. Encima era un cañiche. A tomar una de leche. La leche de coche. Un vestido. Sí, bro, no está grabando. ¿Cómo lo hubieras grabando, boludo, la risa? Yo nunca me olí los huevos Muy constantemente, o sea, somos rey, una inmundísima Onda, no, nos volvemos para... No, no sé así Claro Nos volvemos para ver si estamos sus Él me conoce, ¿ves? ¿Qué ibas a decir exactamente? ¡Qué rico! ¡Amigo! ¿Sabes que ya me pegó? ¿Sabes que ya me pegó? ¡No, pero ahí me pegó! ¡No, pero ahí me pegó! ¡No, pero ahí me pegó! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Ahora sí, eh... Bueno, yo nunca subí un video a YouTube. Yo no. Y pero ¿y este? Ah, este sí. Y lo adelantamos al futuro, ¿me entiendes? Claro, claro. Entonces lo tenés que tomar y tú también. ¿Qué casualidad, boludo? Me dan miedo estas preguntas. Repero. Yo nunca... me encontraron masturbándome. No, a mí no. Qué suerte. O sea... Estaba ahí... Dicando así, punto. Claro, es que yo también hago la misma. Pero una vez no escuché nada, ¿entendés? Y quedé ahí... Y quedé ahí... Flashback. Ahora mira cómo se ve el problema. Ah, mira. Y termina el video así como la paja. No. Oh, ya está. ¿Cómo está acá? No. ¿Really? ¿Today? No sé ni qué dije. Oh, gente de... De YouTube. Vamos a dejar el video y yo nunca, nunca más. ¿Eh? Yo nunca, 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 nunca. No sé nada más. Me escuché lo que tenés que les pido hablar fácilmente y decir palabras que nada hay que ver, boludo. Y que yo nunca, nunca más. Vamos a dejar el video de Yo Nunca Nunca hasta acá, espero les haya gustado la pajiría que hacemos, las boludeces que decimos, y si quieren otro video con mi primo Jury porque es el primer video que hago con él, si les cae bien y toda la vaina, diganlo en los comentarios, igual lo vamos a compartir en todos lados este video, soy un balde, y nada espero que se suscriban, den like, comenten si les gustó, y sin más que agregar, hasta la próxima, esta va a ser la foto de portada de Albany, así que nada, bye. Gracias. Gracias. Gracias.